hola a todos bienvenidos al canal de coña este día es jueves donde voy a estar jugando la ladder de bestia bgc2 porque no pude arreglar con nadie para jugar veo 3 se me complicó la semana jugar veo 3 contra la gente buscar gente que pueda la verdad que fue muy pero muy difícil y nada es jueves necesito subir un vídeo ustedes en el cual a lader vamos a ver qué pasa más que nada eso tengo muchas ganas simplemente tipo empezar a lidiar lele y jaulucha y ver con qué me sale la gente aquí aquí se le ocurre la gente lidiar cuando ve este tipo una especie de prueba digamos a ver si tengo a hermosa metaross taron flame cindries mamus wine y una gana de él en prankster tailwind que no me copa mucho que os pide a alel acá feromoza es el mismo que os pide a cindries también ok no creo que yo aquí con la persona no me va a servir lele jaulucha porque se puede lidiar feromoza y taron flame y lele se muere un poison job de feromoza sí creo que la para hacer la jugada correcta acá o sea el juego el modo de la parte de jugar ahora sí creo que lele no sería malo del lid con la pres al lado y atrás hitran y me parece si vamos con eso o qué tal son para días que no juegues este vgc poder salió con jorucha pero rompí a todo feromoza bueno vamos por el resonance pero hermosa y switch a hitran que le dice de arbalun ahora meta dosis o daño a primero le fingió una salak berry para más uno de speed mira vos nunca vi esa jugada hecha ok ahora tiene está más uno de speed va a ser una defensa para el steel pack y está súper gusteado igual yo te va a drabapulto ahí atrás hitran por desgracia yo no hace nada acá con maxquake seguramente yo quería que hice era metaros y hacerle un poco de daño no tengo que posetear maxquake de acá no vamos con geyser vamos con geyser y voy a tirar pernigeros pero la verdad que no espero mucho de esto si el tema el otro era hacerle a yuca berry a hitran pero ni a cibi va a vivir los ataques por desgracia no hace nada eso porque si no se gustó la special defense no se gustó la primera vez yo tiro phantom force así el siguiente turno ya no está dicho de la dynamax el metal o si le puedo pegar aún así creo que no alcanzo a matarlo Voy a tirar a Geisel igual Y El Phantom Force ¿Por qué más Pidea? ¿Por qué más Pidea? ¿A más uno? ¿Me llega a Pidear a Adamantcoso? Wow, ok ¿En serio? ¿Me llega a Pidear? ¿Así nomás? Esto no mato, obviamente 74 por una copa 5 Sería 214 218 Sería, ¿no? Yo con Drava Pulse hoy 213 Sí, me lleva a Pidear No, ¿qué es 213? Pará Tampoco 213 con Jolly Claro No, igual Si me llevo a cruzar otra cosa así Jaluchat mata a Feromosa Antes de que pueda tirar un ataque Si quiera No voy a atacarme del team Por ese matchup Pero Ok, pensé que Drava Pulse Pidear un Metaros E más uno Pero era full speed Esa cosa Sí, están jodidos los Metaros Están bastante jodidos los Metaros Por eso le puse A Burnigelos y a Hitran también Para tratar de quemarlos Y a más de hacerle Danio Pero a mí me traes por todos lados Y está difícil a veces de controlarlos Ok Cartana, Coco Toekish, Fini Cresselia, Marowak A Cresselia la puedo tauntear Y con eso evitaría el Trick Room Yo digo, en caso de que En caso de que salga con Cresselia Hitran acá Bueno, dentro de todo Ah, el Salele es Calucha Es mi Lida acá Seguro A Mungus no Porque No la puedo sporear Terreno Terreno Me mata de una Y Me pega con el Spandive Force Si quiere También me pega super efectivo Todo equis Tipo, no, todo mal Drava Pulseguro Y Hitran Vamos a ver qué sale con esta Yo creo que la L Escalucha Es un muy buen lead Generalmente Es un lead súper ofensivo Que a la gente le cuesta contrarrestar El segundo modo Es traer a Lapras Hacerlo a Dynamax Perdón, Giga Max Chatea a Aurora Bale Y que después Drava Pulse, Hitran y Lele Aprovechen el bulk de Aurora Bale Para pegar duro Igual siento de Hitran Como que no Hace lo que tiene que hacer A veces Pues Hitran está bueno para O sea, Hitran debería ganarle Todo lo que pierde Todo lo que pierde Todo lo que pierde El L O sea, Stealth Eh, Stealth Básicamente Se va con Fini Y con Koso De una Yo no tengo Tewin Y voy por Hitran Acá O sea, seguramente pierdas la Lucha Hasta el turno Pero Lo único que tengo que hacer con Harul Es decir, a Tewin Discharge Ok, le pasa a tu propio Fini Ah, ok ¿Qué? Ah, claro Tenía la arba Lune Y pues No estaba tocando el piso No puedo creer que me apareció Los dos con Discharge Ok, bueno Adentro con Lele ahora Estoy en Terrain Y con Drava Pulse Fantasma Debería matar a Fini Y Expanding Force Sé que mata a Coco No tiene ningún switch Expanding Force De hecho Tengo que sacar a Coco Para sacarme el terreno De Psychic Después Y ahora Stealth No me sirve para nada acá Ya os pido todo Con Con Koso Fini No lo vas a sacar Porque está más dos Porque activaste la Guinness Policy Ahora Si es a tu jugada ¿Por qué no le hiciste Dynamax a Fini? Discharge a tu propio Fini Miros Ok, ahí lo hizo Dynamax Maxgar Muy bien Cambio el formato igual Yo estoy oteando O sea, ahora ni siquiera Puedes sacarme El Psychic Terrain Así que Ah, eso jode ¿Ves? Voy a tirar el Max Flare No, pero no No voy a tirar ataque de agua Voy a tirar un Starfall A Dragapult Me va a sacar del terreno Ah, si tuviera Protect acá Porque podría Tontear al Toegis Creo que lo mejor que pasa es tirar al stream Six Path Deforce No, no voy a tirar el Lele Ok Capaz para hijo Que el Trago se protegía Que no es una posibilidad Voy a tirar al Maxgar de vuelta O sea Si el Kartana es Sash Yo tiro Maxgar con Fini Pero el Kartana ¿Qué me hace? No, el Kartana no me va a pasar nada Salvo que tenga no cost Capaz Lo cual activaría mi Coso Lo cual activaría mi Mi Will's Policy Yo toco Fini Tengo mucha gracia de predecir Que el Día del Max Esa rapearle a Kartana en vez Pero Me siento un poco obligado A pegarle a Fini acá No, Kartana se protegió Ok O sea, te quedaste sin Dynamax Con Fini Ya le puedo pegar Phantom Force Que va por Super Protect Y si os pido siempre Porque tenemos una de Speed O sea, os pido normalmente Pero Además Buen crítico No sé si le falta Pero buen crítico Ah, es más trima Hace un montón de daño Ok Si, era Sash Ay, Dios Capaz Voy a tener que poner más Bulka Dragapult me parece Va, que viva Dos Smart Strikes De Kartana No, si el último Si el último turno de Dynamax Atacaba a Kartana Para romperle a Sash No se protegía con los dos No, no pensé que se protegía con los dos Pensé que iba a atacar con uno Por lo menos Si se protegía con uno Pensaba que sea Fini Pero si Kartana es Sash Ahí ataca Incluso que te prediga un Protect O lo que sea Vos pega a los dos O sea Si Kartana tiraba a Smart Strike Que lo hizo Y Fini tiraba a Max Starfall Podría ver que Fini se te muere Kartana ya me pegó un Ah, no Pero le pegás al Dynamax Técnicamente menos daño Bueno, no importa Le voy a poner un poco más de bulk A Dragapult Porque me gustó Que fuera Dynamax No vivió nada Voy a sacar la Speed Para eso Creo que lo correcto sería hacerlo Jolly Pero No tanta Speed Un poco más de vez En el HP No, pero ahora ahí Esto es todo prueba O sea Lo peor es que mañana Ya va a estar el DLC Y va a cambiar todo de vuelta Pero ¿Puedes dejar de abrirme este chat? Basta De hecho cerrarlo de acá más fácil Ahí está Y lo que pasa Acá sí me copa la APRAS ¿A APRAS HITRAN igual? Si, a HITRAN le gana A estos cuatro Básicamente Y tiene el Power Para Incineroar Un poco menos Está No ¿Por qué? Sup அ A Mungus acá no lo veo Lele me gustaría A Mungus acá no. ¿La que le hace? No A momento Y apesar si no, en vez de Arquita entrenar a Arcana, no estoy seguro si la jugaba correcta, pero es una jugada que se puede hacer. Voy a tantear a Clasferi también a ver lo pienso, tanto Clasferi y Tailwind, y si Lele llega a vivir le puedo tirar un mudo de mumblas a Dragapult. Con Terrain Pulse ¿Cuánto pega? 130 y más el Stab, o sea, va a ser un montón. O sea, quiero sacar a Clasferi del camino, claramente. De la punta que lo quiero tantear o le quiero un Terrain Pulse para tratar de matarlo de una, creo que no se va a morir de una. Vamos a tantear. Y Tailwind. Ahí es a Dynamax. Tira Colomy. Os pido que recetara a Tailwind. Phantasm se muere Lele, ok. Bueno, entonces yo con mi Dragapult. Acá se va a tirar el Phantasm a Whirlwind. Calculo el Phantasm porque le baja la defensa a Clasferi también. Yo soy más rápido, tenganlo en cuenta. De hecho, puedo pegarle Braver también a Dragapult. ¿Pero qué va a hacer Clasferi? Nada. Pone que tira a Magsgarr y el Dragapult. Si. ¿Alguien tira a Magsgarr? Ok. Osea... ¿puede que Incineroar acá me tire, no se, Dark Slyria a Dragapult posiblemente? Yo quiero bajarle de ataque Así me puedo activar Entonces atiro a Wirmin ahora esta vez Para poder bajarle de ataque a Incineror Y con eso Si me llega a pegar Incineror Me debería activar la Winner's Policy Ojalá Por pensar que sea así Y creo que voy a insistir con el Bravely Drago Porque no creo que Phantasm me llegue a matar Ay, perdón, Wirmin no No creo que Wirmin me llegue a matar Black Laferi Recupera el Friedengard Y vivió por el Friedengard Mirá vos Airstream Yo tengo que tirar airstream ahora Es life for el suyo Ok Me queda un turno de Tailwind todavía igual Aunque no se vea acá Te estoy botivando un turno de Tailwind Se muere su propia life for Así que voy a pegarle Flash Cannon Directamente al Laferi O sea, airstream y Flash Cannon No lo hace a laferi Buen crítico A laferi Phantom Force Ok Yo boté a mi Phantom Force ahora Y esquivarle suyo En caso de que hayas atacado a Dragapult En caso de que hayas atacado a Dragapult Ahí sí, también está perfecto Claro que voy a tirar Fly Porque Fly al menos se lo puedo targetear a Incineror Tiro a Fly Y Earth Power Dragapult Si tiro a Phantom Force a mi Dragapult Yo estoy arriba con Fly No me va a pegar Si tiro a Phantom Force a Hitran Hitran lo va a vivir Y le pego a Earth Power a Incineror Si, vamos con esa Si, vamos con esa Porque Phantom Force al destino no le va a sacar nada Pero yo creo que Fly le va a sacar más Y Earth Power Dragapult se muere con su Paypal Ifor ¿En serio me más pidió? ¿En serio me más pidió? ¿Por qué? ¿Está dando los dos? Verá a Jolly el suyo Jolly y Max Speed Por mí me iba a Jolly pero un poco de Speed No puedo creer que me dos pidió En serio Espera, crítico, es un último golpe Ah, no me está saliendo nada a mi favor O sea, siempre estaba pidiendo por la Tewin Yo nomás Y este área de Earth 3 me fue inútil porque Una vez que se acabara Tewin Estábamos en la misma Speed Y la voz De la vez que se acabara Malverte No me queda Bueno, esta es la frase de lucha. Tiene dos cosas. Tiene dos... dos Darks. Amungo podría hacer algo acá. Más que Hitra, me parece. Así que voy a traer a Amungo y a Dragapult esta vez. Quiero actirititar. Encantada a Tialuncloth combadas. Tiene que revolverlo todo, pero... También necesito ser la Tailwind. ¿Viste si te hará a Tailwind igual? Trabaja por dos pedidos a todo su team. Pero sualo actual puede tener a Tailwind. Es el tema. Es el Terrain Pulse y Tailwind acá. Mi Terrain Pulse no es eléctrico. No hace nada de eso. Es eléctrico ahora, ¿no? Sí. Eléctrico 130 de poder. O sea, 130 de poder ya con el Terrain inactivado. Espero que haga más. Te juro que pueda que haga más. Creo que Coco más uno más pide a Lele. 61... No, no llega. Y a Arbactyl tampoco. Ninguno lo llega a espidarme. Lele es más rápido que ambos en este momento por la Tailwind. O sea, yo puedo tirar el Poison Jabba a Coco acá. Técnicamente le puedo tirar Max Us, pero no creo que llegue a matar. Pues si tiro Max Us y me gusta la especie de ataque de Lele, A Arbactyl se muere. Pero no quiero que Halucha es amiga que me va a sacar. Porque se da Dragapult. Pues si no viene Insinion y me va a intimidar después y Halucha va a quedar medio haciendo nada. Voy a tirar el Terrain Pulse de vuelta y... Poison Jabba a Coco. Ay, no mata, pero es daño. Un chavo Aero. Voy a poner el Aero con el Life Force. Volt Switch. Esa cosa es Fex. O bueno, el Life Force, lo que sea. Yo estaba, estoy a más uno Special Defense por la Seed y aún así me amarí. Esa cosa es pegada. Títar. Electric Seed Títar. Ah, pienso Títar no tengo nada. Voy a darle contra Agapult. No solo tengo nada. Yo creo si el tío ya Trima a Coco y lo mato. No se si me llego a matarlo. Pero si me llego a matarlo. Amunco va a ser más rápido que Tiranitar. Igual le puedo tirar Spore porque estamos en el Air Terrain. No hay Buen Espology así que le puedo tratar de tirar. Okay. Dragapulse Fuerte y tu que mates a este Coco. Tipo, este oye no tiene Bulk. voy a asumir que el Ayrsteen puede llegar a matar bien si, guerra a Mungus es más peor que Tiranitar, bien la shout, eso me activa la willingness policy, genial ya gasto su dynamax, queda gastrodon muy buena noticia para Mungus esto aunque me guste a tirar de pollen puff también a dragapult de una no, rage powder, ahora puedo tirar rage powder, no tengo un coco tirándome así en Lima acá rage powder es la jugada y win-win, gastron, me imagino que se muere si tira más 2 perfecto, eso quería ver aún así pego bastante las shout pero genial, todavía te queda terrain así que giardrain gasto win-win voy a tirar flare y sacarle la arena, pero no hace falta allá yo voy a matar Fah ok, darts y listo ok, bueno, por fin, una, una victoria puedo irme hoy con una victoria no me estaba haciendo las cosas, no me estaba haciendo nada pero bueno tendría que buscar una manera de activar la willingness policy de dragapult por mi cuenta hay shard de lapras puede ser, a ver lo pienso o sea, lapras y dragapult rara vez están juntitos lo otro que puedo hacer, si no igual, es lidiar lapras y dragapult, pero que dragapult haga dynamax y tirarle yo hay shard y tirar la willingness policy porque todo el mundo va a esperar que lapras, coso, todo el mundo va a esperar que lapras, osea el dynamax ahí o puedo hacerlo de lapras dynamax también y que dragapult simplemente tire, no se, darts o alguna cosa tendría que cambiar un poco los moves igual de dragapult para que, osea creo que es una buena combinación pero tengo que cambiar un poco los moves de lapras y dragapult para que entre, pero bueno básicamente la lucha de dragapult no me esta haciendo para cerrar bien los games algunos tipo de arcs me joden Metaaros me jode con eso, incluso dragapult, a veces no siempre le va a ganar la lucha esta lindo que te asegura el tailwind, pero eso me sirve contra tailwinds contra tailwinds en contra, o teams balanceados básicamente, que le le puede entrar a romper capaz le puedo apoyar ya igual a lele porque el phantasm de lele debería ser bastante daño acoso, a metaaros bueno, me falta probar 80.000 cosas con este team pero bueno, quería mostrarles por lo menos hoy en la ladder y ver que tal le va así que nada, que hayan disfrutado, nos estamos viendo venganse hoy a media noche a twitch porque seguramente hoy a media noche no a media noche, tipo 1 o 2 de la mañana que ya es tarde para la mayoría pero yo voy a estar despierto seguro mas o menos por ese horario la idea es que salga el dlc 2 y el dlc lo voy a jugar todo en twitch así que si quieren verme a jugar el dlc super invitados a que vengan hoy a media noche obviamente apenas este lo voy a empezar a jugar mientras tanto hagamos alguna que otra cosa así que nada, que hayan disfrutado, nos estamos viendo hoy a media noche, si no el día de mañana, creo que mañana también voy a jugar para mañana voy a tener un video de ladder armado también porque... no sé, me gustaría hacer un video del dlc porque es el día que sale el dlc pero no sé que hacer, porque va a estar todo jugado en twitch y youtube no tiene nada que ver así que bueno, lo pienso y les cuento después y nada más que hayan disfrutado, nos estamos viendo hoy a mi noche y mañana como ustedes más lo decen chau a todos chau a todos